El miércoles 15 de mayo a las 11 de la mañana se firmó el convenio entre el ProUni y la Compañía Minera Poderosa. A dicha firma se dieron cita el presidente del Patronato de la Uni, don Alberto Benavides de la Quintana, el decano de la Facultad de Ingeniería Minera Geológica y Metalúrgica de la Uni, Edwin de Joplac y Eva Arias de Zologuren, presidenta de la Compañía Minera Poderosa. Gracias a este acuerdo se ha creado una beca dirigida a los estudiantes de pregrado de séptimo ciclo que cubrirá sus gastos de estudios en la Uni durante sus dos últimos años. Asimismo recibirán una asignación para sufragar el estudio del idioma inglés en un centro especializado. Firmar ahora un convenio que entiendo que ha sido estudiado ya por todos y también los convenios que vamos a firmar. Compromiso de la Facultad. Designar al profesor tutor que efectuó el seguimiento del rendimiento académico de los tres beneficiarios. Remitir a ProUni el informe de semestral rendimiento académico de los tres beneficiarios antes del inicio del siguiente ciclo académico. Brindar la facilidad requerida por los alumnos que deseen presentarse a la convocatoria de las becas de sus áreas de habla. Cláusula quinta, la licencia del contrato será por cinco años computados a partir de la fecha de su suscripción hasta el 25 de marzo del 2018, pudiendo renovarse salvo acuerdo previo escrito con las partes. A la reunión también asistieron el primer y segundo vicepresidente del patronato de la uni, el ingeniero Guido del Castillo y el arquitecto Javier Sotanadal respectivamente, asimismo el ingeniero Bertel y otros invitados de honor. Hay mucha gente que, o muchos alumnos que no tienen un dinero suficiente y con eso van a poder ayudarse bastante. Son tres jóvenes y los tres jóvenes en aquellas carreras que son, si quieres tú, el corazón de la industria minera, de geología, para descubrir nuestros minerales, minería para poderlos extraer de las profundidades de la tierra y metalurgia para poder entregar ya el producto final de nuestras operaciones. Son 20.000 soles anuales que le van a dar durante dos años o cuatro ciclos, pero con una condición de que los alumnos mantengas un quito superior. Para nosotros el poder otorgar estas becas y permitir o facilitar que los mejores alumnos de la facultad realmente lleguen a tener una formación académica de excelencia y puedan dedicarse a estudiar y a capacitarse cada día más, realmente es un honor realmente, porque nos permite preparar la base que necesitamos como país de capital humano con preparación de excelencia académica. Y estoy segura que dentro de lo que siempre mi papá propició, aspiró y fomentó, que es la capacidad de las personas en los temas que realizan, cualquiera que fuera su profesión, él va a estar desde muy arriba, muy contento, viendo cómo estos tres alumnos cada año van a superarse como profesionales y como personas para poder servir mejor a nuestro país. Gracias.